A todos los personales, niños, adultos, todos los compañeros que estamos. El anillo que tú me regalaste fue de vidrio y se me quebró. El amor que tú me diste fue de agua y se me regó y todo se me acabó. Los hombres de este tiempo se visten de mucho casimil. Se sacan a las muchachas y no tienen a dónde vivir. Los hombres de este tiempo son como las pajas secas. No vienen para comprar el arroz, peor para comprar la manteca. Y yo quítate el perro del camino. La gente que pasa te ve. Por un brío bien te quise y por perro te abandoné. Si es que tú quieres ser doctor, venga a estudiar medicina. Y si tú quieres ser mi novio, ande espérame allá en la esquina. Yo soy media naranja, yo soy naranjita entera. Yo tengo mi amor, pero no para cualquiera. Por el aire los aviones y por el mar los tiborones. En la boca de los hombres hacen cuche a los ratones. Camisa blanca, cuello virado, bolsillo seco y enamorado. Si la ruda fuera amarga, se le diera beber, para que aprendan a ser hombre y a querer a una sola mujer. Patitas de galina loca, si quieres hablar conmigo, anda lávate la boca. Patitas de galina loca, si quieres hablar conmigo, anda lávate la boca.